Esas peladitas tan lindas, tan bonitas, yo me las tiro ahorita Hola mi amor, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Cómo se llaman? Sí, yo me llamo Dayana ¿Y tú chinita, cómo te llamas? Fabiana Fabiana, qué lindos nombres, hermosos nombres ¿Y por qué se mueve así? Porque yo soy salsero, yo soy un chévere, bien bacán, un champú y... O sea, ¿así se mueven los bacanes? Así se mueven los bacanes ¿Quieren ver y caminar? ¿Y cómo caminas tú? Yo camino así, bien bonito, bien bonito, yo camino Así yo camino, así, bien bonito ¿Les gusta cómo yo vuelvo? Al estilo caribeño, así, yo vengo del Caribe A ver, pegale una bailadita A ver, pegale una bailadita, bien bonito, mira, ve Ve, 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 ve Ay, pero parece como que estuvieras marchando, así no se baila ¿Ahí no se baila marchando? Ah, entonces como que... Entonces como que yo vengo Parece que estuvieras como temblando ¿Tengo temblando? Sí, hoy Así vuelven los caribeños, bailan bonitos así, así ¿Y qué bailes ese? Este es bachata Ah, bachata Así se baila bachata ¿Y dónde aprendes a bailar bachata esto? Ah, tú también sabes de bachata Claro, pero yo esos pasos nunca los he visto Bueno, ese es el paso original Una salsa, una salsa Una salsa, es así, bien bonita Es una salsa, eso es bachata Sí, pero yo también la bailo así también Oye, yo sé... A ver, ¿para qué? ¿Para qué nos hizo parar aquí? Quieren tomarse un juguito para invitarlas ¿No va a invitar? Lo voy a invitar ¿Tiene plata? Claro que tengo plata Tengo harta plata ¿Tiene harta plata? Tengo harta plata Ya, pues entonces invítenos Piden lo que ustedes quieran Ah, lo que Lo que ustedes quieran, claro Pipana Dos jugos ahí para llevar ahí Bien bonito ¿Cómo que para llevar? No nos vamos a servir ahí También se puede servir ahí también ¿Y solo dos jugos? Dos juguitos Dijeron que pidamos lo que queramos Entonces para ahí Jornada Si ustedes quieran, pueden pedir Vamos, vamos 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 a probar ¿Qué venden ahí? ¿Pero tú no vacilas? Yo no me lo puedo vacilar No, ya No, vaya usted, mi hijita Uy, no, amiga ¿Y tú si no quieren vacilar conmigo? ¿Cuál es el problema? No, porque nosotros recién nos estamos conociendo ¿Qué le pasa? Usted no está mirando a mi vaso A poquito Podemos ir conociendo Ay, señor No Pero, o sea, a poquito No, ahorita que hay que quiere vacilar No Nosotros no somos así Sí, mi amiga 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 Sí Sí Claro, encantada Ella está soltera No, 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 yo no No, 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 no ¿Qué fue, mi amiga? ¿Me va a entender o no me va a atender? Sí Sí Ya De una Venga, pase, nadie Pasa adelante, venga De una, vamos, vamos, vamos A ver, fumo naturales, dice aquí Fumo naturales, sí Ah Pasa, mamita Pasa adelante Esto me da haciendo Pide lo que usted le guste Ay, chiquita Coronaste Ay, que no No, eres tú Coronó a la chiquita Sí, se va para allá Va para allá No, 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 un poquito más aquí No, ahí llegas por allá No, no, un poquito más aquí Sí, está allá Es que yo soy el que voy a pagar No, pues si es así me levanto y me voy, pues avíseme Ay, ¿por qué tan brava? Porque usted está pegando mucho, a mí no me gusta eso Es que a mí me gustan las chinitas Yo soy una mujer seria Yo también soy de una mujer seria A mí no me interesa que usted le gusten las chinitas A mí también soy una persona seria también Ya, más china de una Tú amiga Que salgan grate los jugos Vas a ir a tener una vez nomás, ya después los barajas Solo los jugos, amiga Los jugos Mi amigo, me grabe De naranja, por favor Y acá un sándwich también, un sándwich de... Un sándwich... ¿Un sándwich de qué? Lo que ustedes quieran Un sándwich de... Un sándwich de cerdo, ya Lo que ustedes quieran, mi amor Ya, ya pedí Ya pedí